Se me va a ir Ricky Aunque estaba buscando yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente yo sé que ninguna te va a cambiar Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor te lo pido Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor te lo pido Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intentes Yo sé que mi luna te va a cambiar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Y la huelda Oh, ¡qué chupo ! Ambayan, ahіти ya Como nadie más sabe bailar Sur 這, preencha a la playa y las olas del mar Gracias.